Dj 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 En Vivo Es fácil irle a su chela al dj tambien para que se ponga bien Pila Y súbale volumen a la... Permítanme Charamix Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras para que veas Si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Dj 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 En Vivo Ángel Dj El Residente 502 Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Recordarte con dolor De alguien que te amo con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión de tu humanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar con la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso Me arrancaba ante la sangre tu querer Pero cansado de buscar Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que yo te di ¡Ay, dolor! ¡Ya me traes de encargo! Dj 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 En Vivo ¡Jeremix! Señora de tal, felicito su avaricia, he leído la noticia de que se ha casado ya, señora de tal. Yo le aplaudo su desplante, porque de mujer galante, pasó a ser de sociedad, señora de tal. ¿Con qué cuento le ha salido, de qué forma le ha mentido, para echárselo al morral? Señora de tal, reconozco que he perdido, mas no basta un apellido, para ser mujer leal. DJ DJ en vivo, Ángel DJ, el residente 502. ¡Ay, ay, ay! Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué mal se siente el corazón, ahora sí te he pegado? Es cara, 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 la traición, y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar en sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¡Gracias! 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 En vivo, Charamix Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles Y de tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín Nunca me duda Que también de dolor se canta Con tu coraje Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Que sin condiciones Le enteré de mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tú camina de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Páganme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Páganme un favor Pa' variar un poco Tóquenme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado El abandonado Tóquenme la de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción El día que te encontré Me enamoré Me enamoré Tú sabes Te olvido por creer Que a mí No llegarían jamás Los años Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor DJ 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 En vivo Ángel DJ El residente 502 Charanix Mi links Aunque te malgaste El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente soy de amor que nunca me querrás Déjame vivir de esta manera En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Seré el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el color Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta No permitas que se pierda en la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras que se pierda en la ruleta Si quisieras dar la ruleta Si quisieras darle vuelta a la ruleta Un ejemplo de mi vida Ángel DJ El residente Cinco cero dos Jaramil X Y aunque triste Condice por mi camino Voy un duro en la garganta Por las penas Voy a parar en el rincón De una cantina Para darle rienda Suelta a mi tristeza Con canciones Y botellas de tequila Y a pesar de las continuas Borracheras Siento en mi la desastrosa Despedida Es por eso que al oír Las golondrinas Siempre me hacen recordar Los días aquellos Hay momentos desastrosos En la vida Y esta fiesta Entre los dios Es uno de ellos DJ En vivo Ángel DJ El residente 502 Qui lo harán en mi Luego se encuentran coniper a mí Está en mi Concapee Mi the In First En el peor momento, la canción que amarga más las despedidas, rechazarás quien amé por tanto tiempo, sé que voy a lamentarlo mientras vivas. Es por eso que al oír las golondrinas, siempre me hacen recordar los días aquellos, hay momentos desastrosos en la vida, y esa pieza entre los míos es uno de ellos. Presidente 502 Charamix